¿Sabe usted dónde se almacena y cómo se prepara el pollo a la brasa que consume? Si visita el Distrito de los Olivos, tenga mucho cuidado, pues hay locales que se encuentran en condiciones anti-higiénicas y que no le garantizan su seguridad. Estamos en el cruce de las avenidas Tomás Valle con Universitaria, aquí en la Pollería León. Se han encontrado bastantes violaciones respecto al tema de salubridad y seguridad. Esta Pollería no contaba con las condiciones adecuadas para ofrecer sus productos. Los alimentos se preparaban en pésimas condiciones sanitarias e higiénicas. Probablemente cuy, pero ya de varios días. Pero eso no es de ahora. No, no, eso tiene varios días. ¿Esto cuántos días? Por lo menos. Esto tendrá unos tres días. ¿Y esto ha estado guardado acá, al costado de las cremas? Claro, y eso es lo que genera contaminación cruzada. Esto está podrido, este es un cuy que está podrido. Este es un cuy que atribuió mi mamá para mi hermano. ¿Dónde está la tapa? La tapa la tenemos como es el espacio chico, me la subimos para arriba. ¿Tiene que tener tapa? ¿Cómo va a estar así? ¿Acá es donde cocinan ustedes? ¿Cómo puede estar la basura acá? ¿Dónde lo podemos poner acá la basura, doctor? Debe tener tapa, pues. No, sí tiene tapa, doctor. ¿Dónde está la tapa? Pásame la tapa, viejo, bájame de arriba. Esto no se limpia. Este prensa papa, pero no se... ¿Y esto está oxidado? No, la gran... ¿Y aquí ustedes prensan papas? No, ahorita todavía no hemos prensado, ahorita nos han trido la papa. ¿Desde cuándo no prensan papas? Desde ayer. Desde ayer. ¿Y esto no tiene nesas? Desde ayer no lo han limpiado. Esta es la congeladora. ¿Qué pasa si yo muevo esto de acá? ¿Qué voy a encontrar atrás? Claro, va a estar sucio, señor. ¿Hay insectos también? Bueno, doctor, ¿para qué te voy a negar que no? Estamos curando, hemos curado. ¿Qué juro? Por mi madre que sí hemos curado. Y no se equivocó. En los mostradores y en las paredes encontramos esto. ¿Quién hay cucarachas? Miren, mírenlo, pues. ¿Están viendo o no? ¿Qué es esto? Miren, miren, qué asquerosidad. Y estas cucarachas están solo a unos centímetros del pollo a la brasa con el cual se va a vender el día de hoy. Hay condiciones higiénico pésimas. Hay cucarachas, insectos vivos, insectos muertos. Además, las cadenas de fríos no guardan la relación conforme a las normas. Estamos procediendo nosotros a decomisar todos los materiales, inclusive el mostrador que está infestado de insectos. Mientras se realizaba este operativo, llegaron madres de familia de un colegio cercano para recoger 20 pollos. Ellas no podían creer lo que pasó. Acá se han encontrado cucarachas, se han encontrado todo tipo de insectos. Señora, ¿ustedes han hecho contrato con esta pollería? Sí, hemos hecho contrato, pues. ¿Cuánto más o menos? Para 20 niños. Miren cómo podemos ver los insectos vivos, insectos vivos. Y así preparan los alimentos, los pollos. Alimentos y algunos muebles fueron retirados de este local que fue finalmente clausurado y multado con cuatro unidades impositivas tributarias. Una de la tarde, ingresamos a la pollería Andrea, que está ubicada cerca al puente Wandoi. Estos comensales ni se imaginan en qué condiciones se preparó la comida que degustan. Esta es la congeladora. Aquí están los pollos salidos del horno. No se sabe desde cuándo. Estaban mezclados con los crudos. Alimento, el pollo está cocido de un día anterior probablemente en contacto con el, en contacto con los, con pollos crudos, no macerados. Y esto genera contaminación. En la cocina encontramos más faltas. Condiciones antihigiénicas, donde se acumulan residuos orgánicos. Acá están los mosquitos rondando, miren, son la basura. Pero estos alimentos cocidos, miren, en estos recipientes deteriorados, antihigiénicos. Pero este es antihigiénico, señor. No, pero este es antihigiénico, deteriorado, este recipiente. No es el apropiado. No es el apropiado. Es peligroso, ¿eh? No, pero ese cable no son miso. Claro, falta su tapa, se habrá bajado. El propietario de este local en todo momento negó lo que era evidente. Aquí es donde se guardan las verduras. Ubicamos insectos. Y escuche bien lo que dijo el dueño de la pollería. La cucaracha, acá está pijo, con presencia de insectos, aquí está la cucaracha señor, mire, ahí cae, esa es una cucaracha ¿Una cucaracha qué? Pero es una cucaracha señor, es un insecto y está en medio de la comida Pero uno que hay, cualquier puede ver uno, no hay montones como... Que nosotros hemos traído la cucaracha Claro usted, pero acá no hay, todos han revolucado Que es increíble, han revolucado todo Y detrás de este otro congelador Ahí están las cucarachitas, mire Eso van a crecer, mire, hay varias, dos, una Señor, acá hay cucarachitas Un sitio que no está dando uso, pero habrá cucarachas donde nada, no... Y hay un hueso de lo que han botado, ¿dónde? Eso qué es, ahí está ¿Eso qué es? Es uno, no sé si habrán tres o tres No pues, señor, me vas... En la refrigeradora donde se guardan pizzas, habían productos en mal estado Y también... Estos son S de roedores Estos son S de roedores S de roedores Señor, que tiene que ser... Acá no hay nada, prácticamente, no hay insectos, no hay roedores, todo está en orden Por el tema sanitario, dos suites, ¿no? Y además, tampoco tiene defensa civil Este lugar no tiene defensa civil Y son... ¿Quiere decir que no tiene? ¿Quiere decir que no tiene? No tiene Y son dos pisos Dos pisos Un solo piso Solamente tiene licencia para uno Y están los dos pisos Aquí corresponde, señor, la clausura correspondiente Vecinos de la urbanización, los naranjos están cansados de los malos olores y ruidos Que provienen de este local En donde se produce fruta confitada Uno de los ingredientes principales del panetón Ellos nos explican el problema Los olores fuertes Día y noche para Un incendio, una explosión Volamos toda la cuadra Lo peor que se rejuntan las ratas Y comienzan a pulular por todas estas casas Pero se meten a mi casa Emana gases tóxicos Productos de los agentes de los insumos químicos que utiliza Bueno, vamos a ingresar a una de las viviendas colindantes A esta fábrica clandestina De frutas confitadas Desde aquí observamos una especie de caldero con agua de color verde Y el humo que emana de él es recibido por los vecinos El detalle es que esta es una fábrica clandestina Que ya ha sido tres veces clausurada por la municipalidad de Los Olivos Incluso hasta sus puertas han sido soldadas Pero igual, el personal continúa trabajando En estas imágenes se observa el interior de esta fábrica Las pésimas condiciones Saltan a la vista Teófilo Olivares es el propietario de este negocio En todo momento negó que aquí se esté trabajando Luego de haber sido clausurado por la municipalidad No tiene ni licencia de funcionamiento Ni defensa civil Ni certificado de manipulación de alimentos Ni carnet de sanidad La zona es residencial No hay zonificación procedente El señor ya sabe muy bien esto Por eso que hemos venido, señor ¿Por qué sigue funcionando pese a todo esto? Señora, por eso que ya me clausuraron Ya está soldado Señor, usted sigue funcionando Tenemos la grabación ¿Hay personal adentro? Está clausurado Me pregunto ¿Hay personal que está trabajando? Está clausurado El dueño del local, lejos de reconocer su falta Se enfrentó a sus vecinos ¿Cuál es tu casa residencial? ¿Cuál es tu casa residencial? Es una zona residencial ¿Cuál es tu casa residencial? Yo no conozco tu casa ¿Qué residencial? ¿Qué residencial tienes tú? Para que digas una zona residencial Ahora permítame ¿Por qué no ha regularizado su situación? Déjame conversar, por favor No me ponga No, no, tampoco me toque Tampoco me toque, señor Tampoco me toque, señor Le estoy preguntando nada más Usted está en falta Reconozca que está en falta, señor Tras varios minutos Teófilo Olivares Admitió que en la fábrica Sí estaban trabajando Y escuche bien lo que dijo Póngame la multa Lo que me corresponde No voy a dejar ingresar Yo la comiendo Póngame la multa No sé cuánto me corresponde No voy a dejar ingresar No voy a poner la multa Por incidencia Póngame la multa Lo que me corresponde Nada más ¿Está bien? Muy bien Muy bien, está bien ¿A cuánto asciende la multa aproximadamente? 2.5 UIT ¿Qué vendrían a hacer? Que son aproximadamente 10 mil soles Y es así que la municipalidad de Los Olivos Ha ordenado la soldadura De las puertas de esta fábrica clandestina Aquí en la urbanización Los Naranjos La pregunta es Si este propietario Respetará esta vez La disposición municipal Por eso tenga cuidado A la hora de elegir el restaurante Y el producto que va a consumir Pollos Que están en condiciones insalubres E insumos para la producción de panetones Que a pocos días de la Navidad Podrían perjudicar su salud Tenga mucho cuidado A donde va